Creo que esto nos va a hacer más enemigos que amigos, pero bueno, estamos con todo listo para que dé inicio el partido. Muy bien, bueno, pues vamos a darle. No, 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 vamos a darle, así madrugamos a la América, doctor, de una vez. No, 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 no empieces. Fue al baño, dale chance. ¿Qué hace? El baño a la hora. Se está tirando el frío, está tirando el frío. Pues que se haga encima, así pasa a veces en los partidos, doctor. Hasta Gary Linek en un mundial le sucedió. Miren usted las banderas de rondeando. Oh, tremendo, eh. Así no estaba nunca el sorteo. Ahí estaba su percabote, doctor. Y bueno, ahí estamos viendo a los centrales, doctor García del equipo. Dios santo, Valdez y Aguilera. Estamos en el protocolo. Muy bien. Muy de cerca el ataque. Hay que seguir muy de cerca el ataque. Damos equipos, doctor. Tengo mis ligeras dudas de que esto puede ser un juego de muchas anotaciones. Usted confíe, usted confíe. Venga, pues. Muchas gracias, Cristian. Muy buenas noches. Será magnífico ver varios goles, que estoy seguro los veremos, porque los dos equipos tienen grandísimos y muy capaces futbolistas. Quítate en caliente.mex y recibe 400 pesos de regalo. El momio para el triunfo es de más 110. Apuestas tus 400, covarías 840 pesos. Caliente.mex, más acción, más diversión. ¡Abróchense los cinturones! ¡Qué partido comienza ahora! ¡Qué ambiente verdaderamente explosivo! La tensión en el campo y los gritos de ánimo de los hinchas van en aumento. Doctor García, usted jugó muchos partidos, robó varios, pero ¿quién será decisivo? Bueno, yo espero verlo rematar algunos pases. También deseo ver cómo se deshace de sus marcadores para realizar tiros a portería. Tiene el potencial para aguantar los 90 minutos y solo se requiere de un error por parte de la defensa para que te liquide. Sí, busca meter un gol o dos, ¿eh? Tiene el chance clarísimo. ¡Clava un centro! Despejó el guardameta. Buscan hacer daño por la banda. Ya juega la derecha. Y se viene el contragolpe. ¿Quiere jugarla por el espacio libre? El juez de línea no levantó la bandera. ¡Buena pared! ¡Qué habilidad! ¡Este muchacho de dónde salió! Jesús Molina. Luego recupera la pelota en esta zona de la cancha. Es espectacular ver un delantero que baja y defiende de esa manera de vez en cuando. Hay que reconocer cuando los delanteros y los equipos hacen que sus ofensores defiendan desde arriba, desde la primera zona. ¡Se viene el gol, señoras y señores! ¡Y va para adelante! ¡Qué buena salida! ¡Salvio! Esta puede ser. ¿Cómo se frena? Da la vuelta. Por lo menos es un gladiador. Quiere tirar un centro desde aquí. Centro al área. Lanza el balón al centro. ¡Ojo con esa que puede ser gol! ¡Salvio! Notable, sobresaliente el portero. ¡Espléndida parada del portero! Esta no es una atajada cualquiera. El portero muy sólido despeja de puños. Se acerca a la línea de fondo, puede sacar el centro. La pelota es peinada. ¡Evidentemente hubo una oportunidad inmejorable que no a cuenta sufrió como una madre. Están buscando marcar bien en este costado de la cancha, pero la marca de los defensores fue simplemente espantosa. ¡Ojo con esta! ¡Ojo con esta! La arrebató muy bien. Tiene un largo trazo hacia adelante. ¡Ojo con esta! Se emplea a fondo en el costado. ¡Están buscando penetrar! Aprovecha el espacio abierto. Bueno, no hay bones, pero por lo menos la estamos pasando bien. Busca colarla. Han hecho una buena labor sobre el costado derecho hasta el momento. Ha existido mucho movimiento de balón desde esa posición. Van a tener que hacer varios ajustes si quieren contener esta amenaza. Alguien tendrá que hacerse cargo de la defensiva en estos momentos. Un pase fuerte hacia adelante. No irán más lejos. Topan con pared. ¡A dónde la va a mandar! La gran habilidad favorece la posición de la pelota. Buscó el espacio. Atención que avanzan por el sector de la derecha. No la pudo agarrar, pero el defensa sacó las papas del fuego. Ángel Mena. La patea hacia adelante. ¡Qué buen bloqueo justo cuando se le requería! Molina. Una muy buena demostración de pases cortos. Seguimos esperando el primer gol del partido. ¡Esto se llama magia, señores! ¡Qué desborde! ¡Ahora buscan meter el balón! ¡Qué jugador, madre mía! ¡Llega el pase cruzado! ¡Despejan el centro! ¡La bloqueó bastante bien! Molina. ¡Busca su delantero! ¡Y ahí termina todo! ¡Busca su delantero! ¡Busca su delantero! ¡Qué bien la paró! ¡Quieren tirar un centro desde aquí! ¡La juega hacia el extremo! ¡Mete en el centro violento! ¡El árbitro Pita es el final del primer tiempo! ¡León! ¡Sale hacia los vestidores con las manos vacías! ¡Un partido trabado y apretado! ¡Al menos en el marcador! ¡Aún con nada para nadie! ¡Aún con nada para nadie! ¡No! ¡Empezó la segunda mitad! ¡Los entrenadores habrán tenido tiempo para charrar con sus jugadores en el descanso! ¡Vamos a ver cómo reaccionan ahora! ¡Cero a cero! ¡Se reanudan las acciones! ¡Qué bien la paró! Va hacia el extremo izquierdo Esto sí que estuvo Fantástico Llega el centro, la bola que pasa Dramáticamente Tiro de esquina por la punta de la derecha Veremos qué es lo que sucede Atención con esta jugada Impresionante la jugada Se acerca a la línea de fondo Puede sacar el centro Horroroso despeje Le pegó como usted, señor García Nunca pierde una Intentó que pasara algo en esa jugada Y casi le sale Y ahora pasa del ataque Ángel Mena Molina Aquí no hay contacto suficiente Dice el árbitro Se tardó cuatro años en marcar esa falta Había dejado correr El árbitro va con el jugador Y lo trata de tranquilizar Magallán Magallán Pero desviado Pero desviado Pegó en el poste Juego un balón largo Juego un balón largo hacia adelante El defensa lo adivinó con rapidez Y va para adelante No podrán ir más lejos Seguimos con un 0 a 0 Espero que usted no nos cambie de canal Y devuelven la pelota al centro 0 a 0 Pero ambos equipos les queda todavía mucho tiempo Para ganar el encuentro Impresionante La grada se pone de pie con ese desborde Tiene mucho espacio por delante La maneja el largo ¡Ah caray! ¡Patada voladora! ¡Eso es tiro libre! ¡Ah caray! ¡Patada voladora! ¡Eso es tiro libre! ¡Aquí es tiro libre! ¡Número número número 3! ¡Salvio! ¡Ángel Mena! Es un gran jugador que tiene un fantástico instinto para el gol Si le permiten la oportunidad de rematar a gol, la va a agarrar La batea hacia adelante Eliminados gracias a una contundente defensa Busca a su delantero Y va para adelante Le pegó desde ahí Salen sanos y salvos del peligro Para el flanco del adversario El peligro es inminente La clavará Gol Y como el flautista de Hamelin es celebrando ¿Qué es el Pichichi? ¿Qué es Hugo Sánchez? ¿Qué es esto, Álvarito? AT&T te acerca a lo que más te gusta con la red más confiable Disfruta de la emoción del fútbol de la Liga MX Y no te pierdas de cada detalle Ormeño es Dios en la E-Liga MX Increíble, excelente timing para notar Seguramente estamos ante el ganador Maravillosa jugada de primera intención La colocó exactamente donde la quería El partido está a 1-0 En efecto, están en desventaja Pero no se desanimen Les queda tiempo para darle vuelta al marcador Así que el único gol del partido marcó la diferencia Y estamos 1-0 La recupera La defensiva parece estar reaccionando Pelota al hueco ¡Qué bien la vio! ¡Qué bien la paró! ¡Lanza el balón al centro! ¡Corta en el centro! ¡Qué bien ganado en el esférico! ¡Pero que lo toque más rápido! ¡Es la próxima! ¡Se manifieste! Lucas Romero Va cortito Clavan del centro al segundo ¡Bolo! Recibe el pase en el área Y para terminar el partido Estos tipos van a tratar de anotar un gol más La juega hacia el extremo Este sí tiene calidad Y reclama el centro Samarroel Portero ¡Cuál es el salto de todos los dientes! ¡Qué gran juego de piernas! ¡En la bola! Al llegar a esta posición deben ser mucho más incisivos Tiene un largo trazo hacia adelante Minutos es mucho Solo quedan ya segundos ¡Esto se va a acabar! Recibe el balón ¿Será esta la buena o no? Intenta filtrar La tiene en el centro ¡Puede venir el gol! ¡Conectó! Es un jugador que permanentemente está pensando En cómo disparar a portería Le da su margen Y acaba rematando a gol ¡Salvio! ¡Cuidado que esta es muy buena! Y consiguieron un tiro libre Que podría volverse el último del partido ¡Piden penal y no lo dan! Esa entrada ha puesto furiosos a todos Que se tranquilicen las aguas ¡Qué poco inteligente! Tenía una buena oportunidad Pero parece querer salirse por la puerta de atrás ¡Lo intentó desde ahí! Milagrosamente le llega directo el balón ¿Cómo se frena? Da la vuelta Por lo menos es un gladiador ¡La hizo con Macé! ¡Notable! ¡Sobresaliente el portero! El portero nos volvió a exhibir Sus grandes habilidades para defender ¡Esto se acabó! ¡El árbitro cierra la carpeta! Han ganado por la mínima Y eso se lo deben principalmente a la defensa Que ha estado espectacular Con poca justicia Pero terminaron ganando el partido En una acción Lo definieron todo A nombre de Luis García Cristian Martinoli Les agradece Su preferencia Que tengan muy buenas noches Doctor García Gracias por sus atinados análisis Señor Martinoli Un placer Un gusto como siempre